Hola a todos, bienvenidos a Historias Milenarias. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante leyenda de Cerbero, el protector de las puertas del inframundo. El perro de tres cabezas, también conocido como Cancerbero, es una criatura mitológica de la antigua Grecia conocido por custodiar la entrada al inframundo, el reino de Hades. Según la mitología griega, Cerbero era un monstruo feroz y temible con una serpiente en lugar de cola. Se decía que Cerbero era hijo de Tifón y Equidna, dos seres monstruosos. Su principal función era evitar que los vivos entraran en el reino de los muertos y que los muertos salieran de él. Solo aquellos que tenían el permiso de Hades podían cruzar el río Estigia y entrar en el inframundo. En algunas historias, Cerbero también era descrito como un ser implacable que devoraba a los intrusos que intentaban cruzar la entrada al inframundo. Sin embargo, en otras versiones, se le consideraba un guardián leal y fiel a Hades. Tiene dos puntos débiles. La miel y la música. Por increíble que parezca, la música amansa a las fieras y, por lo tanto, también al cancerbero, que solo ha sido vencido en dos ocasiones. Una de ellas fue Orfeo, que encantó al Cerbero con la música de su lira, dejándolo sumido en un dulce sueño. La segunda vez fue Hércules, que, con su fuerza descomunal, logró doblegar al animal y encadenarlo, consiguiendo así uno de los doce trabajos de Hércules. Finalmente, Cerbero participa en la batalla final entre los dioses y los titanes, conocida como la Titanomaquia. Durante este épico enfrentamiento, Cerbero lucha valientemente junto a su maestro Hades, pero finalmente cae en combate. Cerbero ha sido representado en numerosas obras de arte, literatura y cine a lo largo de la historia, convirtiéndose en uno de los personajes más icónicos de la mitología griega. Su imagen como un perro de tres cabezas sigue siendo reconocida en todo el mundo, como un símbolo del inframundo y la muerte. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia milenaria? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más mitos y leyendas. Hasta la próxima.